Y bueno amigos, en este momento estamos haciendo ya el recorrido, dirigiendo sobre el Boulevard Juan Álvarez, aquí a la altura del anuncio turístico de Atoyac, de nuestra hermosa cabecera municipal de Atoyac de Álvarez. Estamos siguiendo este recorrido del Santísimo Sacramento sobre el Boulevard Juan Álvarez, aquí en Atoyac, a la altura del Arco, para dirigirnos ahí a la Colonia Bellamiel. Un saludo cordial para toda la gente de la Colonia Bellamiel, estamos aquí en vivo a través de Turismo Atoyacense. Otra bella queda. Y bueno, por lo que teníamos entendido, tal parece que vamos a hacer un recorrido ahí a la altura de la Colonia Bellamiel. Ahí tenemos que coordinarnos con algunos medios de difusión, compañeros. Un saludo cordial para todos ellos, para Dani también, con quien vamos ahí poniéndonos de acuerdo para anunciar a la gente que está siguiendo este grupo de actividades dentro de la cuaresma. Vamos a acompañar al Santísimo Sacramento. Recuerden que estamos en vivo aquí sobre el Boulevard Juan Álvarez, a través de nuestra página de turismo atoyacense. De nuestro egoísmo y la previsión fatal. Oh, gran prodigio de Cristo sabe y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.